Y ahora, un mensaje inspiracional por nuestros pastores aquí en Crossroads. El mensaje de hoy es reciclado en, a ver en español, reciclado en un mundo desechable. Siempre hay sorpresas. ¿Por qué no pusieron la con la flauta? Ok, porque es todo el tema de este mensaje. Bueno, anteriormente yo tenía aprobado un PowerPoint que decía, reciclado en un mundo desechable con una flauta, instrumento de música antigua. Porque eso va a ser el tema de este mensaje. Pero primero queremos ver que es cierto que nosotros vivimos en una sociedad desechable, donde tiramos todo. La mentalidad es tirar. Yo tengo una gran amiga presente hoy en el servicio que el viernes nos dijo, mi refrigerador se descompuso y quiere 900 dólares para repararlo. Entonces, es mejor salir y comprar otro que tiene garantía por un tiempo. Te va a costar mucho más de lo que es repararlo. Entonces, nosotros tenemos una mentalidad en nuestra sociedad hoy en día de que es mejor reemplacer en vez de reparar. Hasta un artista pintó un cuadro de exhibición en una galería y él decía, es el ejemplo de la sociedad de hoy y era un cajón de basura. Porque nosotros tiramos los platos de papel de la cual comemos, tiramos las copas de plástico de la cual bebemos, nosotros compramos cámaras desechables, navajas para restaurar, desechables, pañales para el bebé, desechables, ¿verdad? Y podemos seguir y seguir y seguir nombrando las cosas en nuestra vida que son para el cajón de la basura, para desechar de nuestras vidas. Tenemos esta mentalidad de echar. Y tenemos que cuidarnos, porque no digo que es malo que ella va y compra un nuevo refrigerador. Es astuto, ¿ok? No estoy diciendo que es malo comer de platos de papel. Lo hacemos en casa muchas veces para no tener que lavar platos y volver a limpiar la cocina. No estamos hablando de que es mal, pero nosotros tenemos que tener alerta de que no entra esta actitud a nuestras vidas espirituales, porque nosotros vamos a ver a personas problemáticas como desechables en nuestras vidas, personas que vuelven a fallar, desechables para la iglesia. Nosotros vamos a ver a nosotros mismos en nuestras fallas y nuestros pecados y tropiezos como desechables. Y no podemos agarrar esta mentalidad. Nosotros vemos en la sociedad que hay sectores de personas que son desechables, como los bebés en vientre son desechables por el aborto. Nosotros vemos a los viejitos que llegan a cierta edad y por mucho tiempo en la sociedad como que ya no sirves, eres desechable en la familia y en la sociedad. El divorcio. La iglesia misma hace unos cuantos años atrás, y aún algunas iglesias, dicen que el divorciado es desechable. Lo echan fuera de la posibilidad de levantarse a lo máximo de sus dones de liderazgo en una congregación por el divorcio. Dios odia el divorcio y nosotros también, pero hay veces, hay motivación por la cual ocurre. Entonces, nosotros tenemos que decir, no son desechables. Yo crecí en México, como muchos de ustedes saben, y hasta 40 años atrás, una mujer divorciada o una viuda joven para proteger su virtud y dignidad ante la sociedad era inmensamente importante que ella regresaba a vivir con sus papás. No podía vivir independiente, no podía ir en pos de sus propios sueños o identidad, porque no era virtuosa, era una trampa para ella. En cuanto a la mentalidad de la gente, eso ha cambiado, espero, en México. Y obviamente no existe en esta congregación y ha sido borrado por mejor enseñanza y gracia de Dios en muchas áreas de la iglesia. Pero desechable, desechable los que tienen desventajas físicas. En mi vida, en los últimos 50 años, bajo, o 60 años, bajo la dirección de una gran señora aquí en Estados Unidos, este, ay, no puedo recordar, Shriver. Eunice. Eunice. Eunice Shriver Kennedy. Ella empezó a luchar, y toda su vida luchó para los derechos de los, este, desventajados físicamente. Nosotros aquí tenemos Border Olympics, ¿ok? Por Special Needs. Este, eso es lo que ella instituyó, instituyó aquí y en muchos países. Ella fue un voz, voz, para representar los derechos de los desventajados físicamente. Ahora hay maestros aquí en la congregación que dedican sus carreras a enseñar a clases de Special Needs. Eso no existía en la educación en los Estados Unidos hace 60 años atrás. Pero ella luchó para que esto fuera y para que esa gente no fuera desechable, echado, fuera de oportunidades. Nosotros podemos ver mucha clase de gente que son echados por ser quebrantados o no funcionan bien. Gente en la presión, en el penal. Nosotros decimos, ah, y obviamente hay mucha gente que es mejor encerrarlos en cárceles o en instituciones para la protección y seguridad nuestra que no buscamos el mal. Pero al mismo tiempo encerrados no son desechables. Y gracias a Dios por tantos ministerios que entienden eso y se levanten y visiten los cárceles y lleven el Evangelio a los cautivos para que aún adentro de la seguridad de la prisión, no tocando nosotros con su mal, ellos pueden recibir la libertad de sus almas. Entonces nosotros necesitamos entender eso porque ninguna alma es desechable para Dios. Ninguno. Por tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que si nosotros creemos en Él o el que cree en Él, no será perdido, sino encontrado, no será descartado o perdido, sino encontrado y salvo. Esta es la buena nueva de Jesucristo, que Dios no nos echa a la basura. Nuestro símbolo no es un cajón de basura. Nuestro Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Eso es la buena noticia, que tenemos un futuro y no somos desechables. Hay una porción de la Biblia que a mí, bueno, hay muchos que me gusten, pero uno de los versos que yo oro mucho cuando estoy orando por personas que tienen problemas profundos es este de Isaías 42 y 3. Este es 2. Ok. Vaya 3, por favor. Ok. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humiere por medio de la verdad traerá justicia. Qué hermoso verso. Y aún más si comprendemos la profundidad de esa expresión, porque en este verso, como en muchos, pero en este se revela una faceta de la personalidad de Jesucristo. en los versos en los versos anteriores, habla el profeta profetizando hacia el siervo que Dios mandará para restaurar a nosotros. Y dicen de él estas verdades. Revela su ternura, revela su compasión, revela su bondad, su gracia en ser bondadoso hacia nosotros. En los tiempos antiguos, los pastores pasaban mucho tiempo a solas con sus ovejas, su ganado, su rebaño. Pero para pasar el tiempo, los que tenían una capacidad musical, hacían instrumentos, ellos mismos con sus manos, para tocar música, componer melodías, y tal vez así fue como el rey David aprendió a ser músico. Con los tiempos no sabemos, no hemos tenido una conversación privada con él, pero con los años de joven que estuvo a solas en el campo y muy de costumbre los pastores lo pasaban tocando sus instrumentos. Y lo que hacían es encontraban la caña y de una manera u otra, que no voy a ir en detalles ahí, unían dos pedazos de caña y luego lo hacían hueco por adentro y luego carvaban este agujerito para hacer una flauta, por eso quería la antigua flauta del pastor hecho de la caña en el campo. Y él pasaba el tiempo, ella pasaba el tiempo componiendo música en su flauta hecho por sus manos. Pero si fuera dañado el instrumento, perdería la pureza de su tono y entonces pues ya no valía nada. Muchos pastores entonces los tiraban y algunos dicen que aún hoy cuando los tiran los aplastan con el pie ya, ya. No sirven, tan dañados y eran tan frágiles esos instrumentos que no aguantaban mucho estrés, no aguantaban mucho uso por ser tan frágiles. Entonces eran echados, tirados, ok, desechables. Porque pues había mucha caña, había la posibilidad de hacer uno nuevo, cuántas veces uno quería como pastor. Pero si un pastor sentía una conexión especial con su instrumento, no lo tiraba, sino que lo restauraba y lo reparaba. Porque a él le gustaba el sonido de este flauta. Sus dedos ya se habían acostumbrado a los agujeros y ya se sentía cómodo, no tenía que pensar dónde estaban, porque ya se sintió conectado con su instrumento. Entonces con mucha ternura, con mucha compasión, con mucha paciencia, el pastor reparaba su flauta para seguir con su compañía, porque era especial el instrumento en las manos del pastor. Yo crecí como hija de misionera, llevado a los 11 años a lo extranjero para mí, fuera de mi país, fuera de mi cultura, fuera de mi idioma, fuera de todo lo conocido para mí en aquel tiempo. Y durante la adolescencia y aún cuando tenía 16 años de edad, yo tenía un acordeón color de limón, de lima, de 120 bajos. Y yo lo tocaba en los servicios cuando íbamos a adorar y predicar. Pero más que todo, ese acordeón era un compañero mío. Entonces cuando yo estudié este verso más profundo, yo pude identificarme con aquel pastor con su rabaño y su flauta dañado, como no quería destruirlo, sino amarlo y restaurarlo. Mi acordeón era mi compañero. Cuando había veces que me sentía sola, no había un grupo de jóvenes en la iglesia donde yo podía tener compañerismo porque nosotros éramos pioneros estableciendo iglesias y obra y penetrando territorio donde no se había escuchado el evangelio. Entonces no hubo oportunidad para mí de tener mucho compañerismo y yo pasaba tiempo a solas y a veces triste y muy sola, pero tantos días que yo iba a mi recámara, abría el estuche, sacaba ese acordeón, me lo ponía y pasaba una hora, dos horas tocando los cantos de la iglesia, tocando polkas, tocando algo que yo inventaba, era una compañía para mi alma, para mi mente, para mi ser. Y yo entiendo como esos pastores tenían esa conexión tan especial con este instrumento frágil, este flauta hecho por sus manos. A veces nosotros nos sentimos como estas flautas, quebrantadas, frágiles, machucados, sentimos que ya he dado, he hecho, he aguantado todo lo que puedo y sentimos que Dios nos va a tirar al cajón de la basura por no ser gente de fe, por ser gente que mezclamos fe con duda o estamos exhaustos. Pero nuestro Padre Dios, nuestro Pastor Jesucristo, nuestro Consolador, el Espíritu Santo, no nos ve desechables. El amor que Él tiene para nosotros es más que suficiente por cualquier falla que tendremos. Él sabe lo que aguanta nuestra carne. Él dice, Él comprende la fragilidad de sus instrumentos. y Él quiere, su deseo es hacer bella música por medio de nosotros y nuestras vidas y le vamos a permitir, permitir. Y luego sigue el verso diciendo, ni apagará el pábilo que humiere, el pábilo o la mecha que humiere. Para tener luz en los tiempos antiguos, tenían unas lamparitas y esas lamparitas las llenaban de aceite y luego ponían un pedacito de lino como mecha flotando sobre el aceite y lo prendían y ¡oh! Luz, ¿ok? Luz. La conexión de la mecha con el aceite producía luz. Pero cuando se acababa el aceite, lo acostumbrado era tirar la mecha ya quemada, rellenar con nuevo aceite y buscar nueva mecha de lino y ponerlo encima y prenderlo. Eso era lo acostumbrado. Como de costumbre, los pastores tiraban sus flautas frágiles para hacer uno nuevo. Pero Jesús no hace eso. Él no tira sus instrumentos. Él no nos ve como desechables. Nosotros somos reciclados en sus manos. Él siempre nos da un nuevo empiezo, otro capítulo a nuestra historia. Igualmente, como se acostumbraba tirar la mecha, Jesús llena la lámpara con nuevo aceite, nueva unción, nueva revelación y toque de su gracia adentro de nosotros y nuestras almas, nuestro ser, nuestros cuerpos, nuestra manera de pensar y sentir y decidir. y luego agarra la mecha antigua que somos los ochos y él lo lo trims y no, it's not pulled because it doesn't grow again. Pero él corta todo lo bien quemado y negro que no va a producir luz y guarda el vino que todavía sirve lo pone adentro del aceite y la prende y pum luz otra vez. Es la compasión del Señor. Es lo que el profeta Isaías está diciendo. No se desanima. No se desanima. No te ves como algo del cajón de basura. No te ves como algo desechable porque tu buen pastor va a llenar tu vida con nuevo aceite, con nueva unción, con nueva gracia y no va a destruir tu personalidad. Lo va a cortar las cosas que ya no producen luz en ti pero no va a destruir tu personalidad y te va a volver a saturar en su unción su gracia y su presencia y te prenderá y darás luz. Y en un mundo donde la gente anda buscando respuestas, anda buscando un camino como resolver el desastre en su vida, como tener una esperanza para la mañana, tu historia, tu luz, tu música va a dar gloria a él y va a iluminar el camino para los que están perdidos. Qué bueno es nuestro Señor. Vamos a darle un aplauso. Amén. 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 Es interesante que dice una mecha humoso. Cuando una mecha está humoso es porque ya se le acaba ya se le acaba su posibilidad de ser productivo. Cuando empiece la mecha a soltar humo en vez de fuego y luz es porque ya está gastado. nosotros a veces así nos sentimos y podemos volver a sentir así varias veces en nuestras vidas que sentimos ya he dado todo lo que puedo dar ya no estoy haciendo nada bien porque he perdido mi energía he perdido mi pasión he perdido este mis ganas puede ser en un matrimonio que dices ya he hecho todo lo que puedo ya 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 que se larga o me largo ok porque estamos humados estamos ya no echando fuego sino humo porque estamos bien quemados puede ser en una carrera que con tanta pasión y energía y expectativa entraste y luego viste que los problemas aquí son iguales que allá y te cansan y eres y eres victorioso y amaroso pero a lo largo dice esa gente esa situación esa carga de responsabilidades es no cambia ya estoy echando humo no fuego me estoy acabando aquí puede ser aún en tus dones yo he preguntado a algunos uno que conozco que es gran pintor y le dije que recientemente has pintado porque a mí me gusta mucho el arte y me dijeron no tengo mucho tiempo de de no pintar estoy pasando por un momento difícil en la vida y no tengo humor están humados totalmente acabados ya perdiendo pasión estás haciendo los movimientos en el matrimonio estás haciendo los movimientos en el trabajo oramos por esos estudiantes y nos da tanto gusto pero yo dije empiecen bien pero ya para marzo es cuando empiecen a tener ataques de ansiedad y cansancio se hacen las varitas humados pero las buenas noticias es que Jesús no nos deja en esa condición totalmente exhaustos totalmente desanimados pasas un divorcio un rompimiento de relación y dices ya ya yo no quiero saber nada de relaciones ok porque estás ya has perdido tu luz de romance o eres padre de familia y con tanta luz abrazaste una bebita que nació esta semana la de Jessica y Josh Berlanca chula siete libras cuatro onzas para los que quieren saber ellos están en la adoración aquí en el escenario este y emocionados con esta bebita pero que pasa cuando esos hermosos pepitas de oro se convierten en problemáticos niños de 15 16 18 19 años de edad y olvidamos que a los muchachos no se no se desfinaliza el crecimiento de su cerebro hasta los 25 años entonces dices ¿por qué no entienden? ¿por qué no entienden? están defectuosos de cerebro ok no entienden por más que repites por más que grites pero ya a los 26 años como que les prende la luz ok y dices ya ya me cansé y en esos ratos cuando tus hijos te rechazan y te rechazan y te rechazan y son horribles dices ya ya que se larga que vive bajo la puente no me importa ya estoy humado ok perdí mi entusiasmo para ese papel como mamá o papá pero en estos momentos nosotros tenemos un salvador que quiere tomar nuestra lámpara poner una fresca unción una fresca palabra una fresca revelación una fresca toque de su presencia y poner nuestra personalidad nuestro llamado nuestro don nuestra posición nuestra mecha y ponerlo saturado en su unción y dar luz nosotros no somos desechables el señor quiere quiere que llegamos a esta realización y tenemos nuevo ánimo no en nosotros mismos no en las circunstancias pero en el que es presente y saías no hubiera profetizado eso de nuestro salvador si Dios no nos estaba revelando que Jesús es diferente que otros pastores Jesús es diferente a otros cabezas de familia Él no echa a la basura sus mechas ni sus instrumentos frágiles Dios está en el negocio de sostento y renovación cuando la gente te pregunta acerca de tu pérdida tu sufrimiento tu enfermedad tu abandono lo que sea no vas a ser una de esas personas que niega tu dolor que niega lo que estás pasando pero cuando viene yo ustedes saben que nosotros lo sabemos por experiencia lo hemos vivido pero cuando lleguen y dicen ¿cómo estás? supe de tu pérdida ¿cómo estás? lo que yo contesto lo comparto contigo es es un dolor tan inmenso que no puedo expresarlo y no quisiera que ningún ser humano mi peor enemigo pasara por ese dolor pero sabes que Dios está conmigo y Él va a cambiar mi luto a belleza mi ceniza a flores en un nuevo jardín Dios está obrando en mi vida y mi hoy y mi mañana van de mejor a mejor y estoy emocionada en lo que Dios va a revelar para mi bien para mi futuro me siento segura en el cuidado de Él es lo que debemos de decir tú a tu manera pero decir no Dios está por mí no soy desechable porque a veces los golpes de la vida son tan severos que uno piensa que solamente me resta un cajón de basura yo he fallado por causa de mis propios pecados por causa de los pecados de otros que yo fui el blanco inocente en este sentido sufriendo pero recuerda que lo que vives hoy no es el resto de tu vida lo que vives ahora en la valle de la sombra de la muerte es una parte de tu vida resta delante de ti bendiciones favores oportunidades cosas pesadas de gloria que el Señor quiere revelar te resta aún lo mejor de tu vida no importa qué delicioso fue en el pasado y qué duro en este golpe hay un futuro hay una esperanza no te consideres víctima cuando Dios ha dicho que por medio de Jesucristo nosotros conquistamos y ocupamos territorio en nuestras vidas para bien dice también este que él en ese verso de la verdad hablando de Jesús de la verdad traerá justicia Dios en su manera y en su tiempo va a hacer cuentas y todo lo mal que recibiste será cambiado en bendición dice de la verdad traerá justicia si en la verdad amas al Señor si en la verdad tú has aceptado su presencia en tu vida él va a ser atento a cada pérdida como él es atento a cada paso de obediencia él también está atento a cada pérdida que tú has recibido repito por tu decisión o por la decisión y pecado de otros él no va a cargar destrucción contra tu vida contra tu personalidad él va a ser de nuevo repito todas las cosas nuevas Dios sostiene Dios repara Dios restaura y cuando él lo hace es mejor que antes de tus golpes y cansancio y batallas tenemos que recordar que no todas las flautas fueron reparadas algunos fueron tirados machucados echados las que fueron restaurados era por el amor del pastor no todas las lámparas recibían otra vez su mecha muchos mechas se tiraban al cajón de la basura pero las mechas en el ejemplo de Isaías de nuestro salvador Jesucristo eran arreglados tocados y vueltos a ser saturados con su favor nosotros tenemos la oportunidad de escoger a Jesucristo como nuestro buen pastor él es nuestra música él es nuestra luz de él vienen las nuevas fuerzas la fresca unción pero nosotros tenemos que decidir y decir con humildad que hizo tan especial esa flauta que hizo tan especial esa mecha eran humildes frágiles para nosotros arrepentidos diciendo Señor no quiero hacer la vida sin ti no quiero vivir mi vida sin ti Jesús y cuando nosotros nos acercamos a él porque nos llama a una relación personal y cercana con él entonces nosotros tenemos la seguridad que venga lo que venga nada en nuestras vidas va a ser echado perdido machacado no venga lo más horrible él nos restaura y nos levanta y nuestro cántico va a ser de más melodía después de caminar por la adversidad nuestra luz va a brillar mejor después de ver la fidelidad de nuestro buen pastor en nuestros fracasos o en nuestras noches de alma gracias Señor que tú eres el pastor que Isaías profetizó y nosotros somos instrumentos aún frágiles pero instrumentos hechos por ti tan especiales para ti Jesús que fuiste a la cruz sabiendo el terror de la separación de Dios Padre para nuestros pecados hemos llegado al final de este mensaje por nuestro pastor para más información visítenos en nuestra página web thecrossroads.org o baje nuestro app gracias por escuchar